Bajo el lema, una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, Guatemala y la Secretaría General Iberoamericana presentaron el conclave que busca reunir en la ciudad colonial antigua a los 22 jefes de los estados miembros de Iberoamérica. Yo creo que hay muy buena recepción del país de Guatemala como sede de la cumbre y de la Secretaría Pro Tempor y la Presidencia Pro Tempor de Guatemala, así que efectivamente esperamos tener la mayor concurrencia posible. El canciller de Guatemala, Raúl Morales, señaló que durante este encuentro el objetivo es desarrollar temas que impulsen el desarrollo sostenible de toda la región. ¿Qué significa prosperidad? Que la gente encuentre una oportunidad económica, que los países puedan salir adelante, inclusive que toda su población sea parte de ese desarrollo, que no solo sea una parte de la población, sino que absolutamente todos, en el caso de Guatemala, todos los guatemaltecos, podamos ser prósperos y podamos aspirar a un desarrollo sostenible. En este mismo sentido, Greenspan insistió en que la cumbre sea un escenario constructivo, por lo que esperan tener la mayor concurrencia posible de jefes de estado.